Submitos, ¿cómo están? Los saludo a su dios y al escorpión dorado, sí, el del pelucho en el estucho Vamos a hacer uno de estos contenidos bien chingones y bien pinches difíciles de realizar Que hacen la tendencia de los chavos, sí, de la pinche chaviza Que en lugar de hacer sus propios videos se ponen a reaccionar a los ajenos Pues nomás por pinches huevones, así que vamos a hacer buena pinche reacción A los que se reaccionan, a las reacciones de la reaccionadía Del video específicamente del Mariana al volante Porque sí, los pinches reaccionarios de mierda Estuvieron reaccionando a la reacción de la reaccionadía Entonces vamos a reaccionar hacia los pinches comentarios que hicieron Acerca de esta pinche obra de arte que me mamé, vamos a ver Yo no sabía, a mí ni me dijo nada de Oye Mariana, ¿qué opinas de este video? ¿Quieres que ya lo subamos? Oye Mariana, ¿se ve bien este, cómo se llama? ¿Qué opinas? ¿Te agrada cómo se ve? No, le valió verga, simplemente lo subieron y ya está ¡Uy! Ahora resulta que le tengo que decir Disculpen, le voy a pedir permiso a la señora Mariana Que nos diga si podemos subir el video que nosotros grabamos Que nosotros editamos y que nosotros programamos Disculpenme, pinche, lo malo de ser pinche idiota, no mames Si hubiera pinche colaborado con alguien, güey Y ahora resulta que piensa que se le tiene que avisar No pinches mames, cabrón Les digo, mamás, cuiden a sus pinches hijos No los tienen de chiquitos porque les parten su madre ya de grande Ay, tomena celofólico, vitamina C No fumen y se droguen cuando están embarazados ¿Por qué chingados te pusiste en el Mariana? Simplemente fue un apodo que se quedó entre amigos Yo siempre decía Nosotros no se lo pusimos, güey No, obvio, obvio Pura verga, nosotros no se lo pusimos Ese güey lo hizo por tibia, creo que era, ¿no? ¿Quién es este pendejo? ¿Qué? ¿Se la pasa comiendo? ¿Cómo se llama? Aldo Poniéndose el saco, güey ¿Quién dijo que eres su amigo? Este güey te niega, pentecónoma, güey Se lo pusieron sus amigos En los cuales no estás incluido tú ¿Qué pedo con los streamers, güey? Que se la pasan transmitiendo y tragando, no mames Imagínense, en unos 5 o 10 años van a estar hechos unos pinches marranos todos La Rivers, el Aldo Y el Mariana, todo Se la pasan tragando Mientras van, están transmitiendo Y mientras están reaccionando Pinches, mames, cabrón No, no es cierto, no es cierto Pásale, me va a dar chorro ¿Qué trató, güey? A ver, tengo Aparte, él tiene el estómago más delicado de la vida, ¿eh? Siempre que vamos a Ciudad de México siempre se enferma Hasta comiendo pizza Si tú le dices al escorpión algo así Evidentemente el escorpión se va a parar No mames, le disto literal Le pateaste el balón Te la va a contestar Oh, ya con términos futbolísticos, pinche Juan Guarni No mames, ya Se ve que los achiniquilandores Van a estar cabrones en la próxima temporada Porque ya por fin Hablas con términos de Fútbol ¿A quién ves más? ¿A mí? ¿Por qué me metes? Pinche vato El pinche escorpión Siempre me habla de mí En todas las personas que invita Me mencionó con la Rivis Me mencionó con la Domelipa Me mencionó con el Mariana ¿Estás obsesionado conmigo, pinche escorpión? Dímelo, dímelo, cabrón Nos agarramos en putazos Pues cuando quieras, güey Te reto, güey Pelucho en el estuche Contra pinches orejas, güey No mames, ya, pinche furra La verdad me gustó mucho Al principio sí me sentía un poquito nervioso Pero creo que quedó bien Aparte andaba muy jodido de la garganta ese día Y a pesar de eso creo que Quedó bastante bien Quedó bastante genial Entonces por ahí Uy, sí, no, gran diferencia Del pinche cantante, ¿no? Que tenía que tener una voz así perfecta A pesar de que no tiene una voz tan bonita Quedó bueno Ah, pues me da mucho gusto Pinche Mariana de mierda Este pinche Ah, pues ahí nos damos un tiro No, tampoco Pues cada vez que escucho De dónde viene el nombre del Mariana Cada vez es una historia distinta, ¿eh? Porque él alguna vez me ha dicho No, pues yo bien pendejo Una vez dije No, pues me voy a llamar el Mariana Y me llama el Mariana Y ya está Pero ahorita ya dice que no Que le tocó ponerse el mono De un personaje mujer Se puso Mariana Y los amigos le decían así A mí cada vez que me la ha contado Me cuenta una mierda distinta No, una vez estaba yo en pendejo Yo y estaba con unos amigos de fiesta Y dije No, pues me voy a llamar Mariana Y Mariana me quedé yo, men Es nomás lo de estar jugando drogado Y ahora después ya ni te acuerdas ¿Por qué chingados pasaron las cosas, güey? ¿A quién ven más? Ari, ¿qué hizo? A mí ¿Qué hizo? No, pero no es por ser ojete ¿A poco sí te lo pelo, pendejo? No es por ser ojete, no Tranquila, pinche Ari No te comprometas, no mames Con esa pinche boquita A veces al pinche Juan Granizo Tranquila Pinche boca de carretonera El pinche barco de carretonera Oro en el cuello Perro Mames, pinche plástico, güey Si es que los hubieras terminado Plástico el del pinche lindo Que te metes en el culo, pendejo Mames, pinche varo que tengo yo ¿A quién se sentó Careli Ruiz? Ay, Dios No, mames ¿Qué haces? ¿Qué haces? Mames, qué chingón ¿Te gusta Careli? No, no, ¿cómo crees? ¿Por qué no? Me cago Pinche mentiroso, güey Pinche... No, broma, broma En exclusiva El Mariana dice que Santa Fe clan se la pela Y que le va a bajar a la Careli Ristra Esa camioneta... ¿Esa camioneta cuál es? Está bonita Pinche escorpión y no humilde ¿Es de él? ¿Cuántos años? 24 Y porque a mí me llevó en una bien chafo A mí me llevó en un taxi, güey A mí me llevó en un suru Aquí en Monterrey Ni modo Cada quien le toca lo que le toca, güey Que no estén chingando A un amigo como que le gustó Una muchacha que estaba en un American Eagle Y nosotros estábamos de que oiga Ah, este pendejo, güey Ya queriéndose librar del pedo En exclusiva Se ventila solito el Aldo Él era el pinche acosador de mierda Gente, ayúdenos a buscarla, ¿no? Entonces empezaba... Querían subir ahí videos como si fuese acoso, ¿sabes? O alguna cosa así Ah, porque a ustedes le estaban poniendo Pues a nosotros se nos hizo fácil... Bueno, a mí se me hizo fácil decir No, ayúdenos a buscarla Trabaja en este lugar y esto, lo otro ¿Y pusiste una foto? No, no, no Pero queríamos sacar como el Instagram, ¿no? Pero apenas estábamos empezando con todo el desmadre Apenas estaba yo... No sabías el poder que estabas pidiendo No sabía el poder de que oiga A lo mejor fuera algún güey A cagarle el palo a su trabajo, ¿sabes? Ah, la mierda ¿Y quién te canceló? O sea, quién estuvo chingando No, 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 ni me cancelaron Nomás subieron un pinche video Un güey que se dedica a eso, ¿no? A subir videos Ajá, sí, sí, sí El comienzo de tartaja, güey Pero bueno, mira La mayoría son comentarios positivos Vejamos algún comentario negativo ¿Qué es un macuarro? Pues de cierta forma También, así se le dice a los albañiles No, 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 no A ver, a ver, a ver Una cosa es cómo le digas tú a las personas Pero la definición de macuarro Básicamente una persona vulgar Una persona Pues de cierta forma también se le dice así a los albañiles No, no, no Yo no le estaba diciendo al escorpión albañil Yo le estaba diciendo al escorpión macuarro Que es una persona grosera Grosera, vulgar ¿Qué miedo con sus acentos, cabrón? Ya no saben Ya perdieron identidad, güey Ya no saben si son colombianos Argentinos, venezolanos Españoles, de Miami No mames Están de la verga Güey, cómprense una vida, güey No mames Y subí un clip Que se hizo viral por ahí en el Facebook Y en el TikTok Entonces ahí fue a raíz donde ¿Cuál era el clip? ¿Alguien sabe cuál era? A ver si me acuerdo Ahí era Visco ¿Era? No tiene nada de malo ganar 4 mil pesos Ah, no Entonces, vete Entonces venga otra vez 4 mil pesos Hijo de tu puta madre Perdón, me calenté, me calenté Sí, si quieren quedar bien Quedan así como pinches humildes Acuérdense, pendejos Ya los voy a ver cuando apenas complete Para su pinche cocina económica Caras de mi miembro ¿Y aquí también trajiste a Kareli Ruiz a esta escuela? ¿O tienes otros recuerdos? Porque Mariana está obsesionada con Kareli ¿No? Miren, ese dato yo no lo tenía Lo acabo de descubrir el día de hoy Y la Kareli se sentó aquí Y la Kareli también vino aquí Y la Kareli le respira este aire ¿Qué le pasa? ¿Cuánto es lo más? 32 ¿Cuánto es lo más? 100, pendejo Se dice 100 Hasta... No, sí, a huevo Te chingas, pendejo Te quedas con el cambio Pa' que se te quite Pero mira, lo quería impresionar, eh Porque cuando compró Las flores para mí Sí pidió el cambio Sí pidió el cambio Lo quería... Como que le gusta el Mariana Yo creo que el escorpión le gusta el Mariana No lo conocía, pero qué sujeto agradable Mira, qué humilde el patrón Subirse con un tal escorpión Gracias, gracias Lucero Y que no se pierda la bonita costumbre Señoras y señores Efectivamente, Luisito Comunica Sigue siendo el invitado más apretado Nada más leyendo los buenos, güey El Mariana es el mejor Ay, Mariana, qué bárbaro Qué guapo eres Ay, Mariana Uy, qué ese cabrón estás Uy, Mariana No pinches, mami Leé toda la mierda que te tiraron, pendejo Le cagas a la gente A mí más ¿Cuál es la primera? El foco rojo Linga a tu madre, güey Ah, de que... No sé Oye, preséntame a alguien O alguna pendejada así, ¿sabes? ¿No te conoces a tal? Ajá No es Jamás me ha pasado Porque pues no, no estoy... Hola, yo, Scott O sea, no es como... No es yo, Cd Ajá O pendejadas así Vamos a salir en una estona Oye, que se quiera tomar una foto Ándale, esas mamadas, no Pon mi cara a la miniatura y vas a ver, güey Yo hice famosa... ¿Ves? Ahora es inhumilde, güey Ahora es inhumilde Y se crea un culo Se le estaba saliendo un hilito de sangre, güey Todos son iguales Todas son las mismas pinche chingaderas Todos los que se dedican a esas pendejadas Se les sube la caca en la cabeza Se sube una pinche tortilla, güey Se marean, güey Cagantes, todos los odio No sé, mamá Les llevaron un pinche entrenamiento, güey Para partirle a su madre El pinche gigantón ese, güey De verdad Chile, güey No, no, no Es que no No, mamá No había de un mal No, mamá Ay, eres un pendejo Vamos Chita a tu madre Te estoy dando chance, idiota Ojalá choque, ojalá choque, ojalá choque ¿Te imaginas que choquemos, cabrón? Compartime una misma neurona Yo siempre Desde que vi a Mariana Como que yo siempre he tenido Muy buen ojo de saber Este vato le va a ir Que te cagas Y es una O sea Y En estos tres años Después de pandemia Que pues yo ya he tenido Pues Un buen desempeño laboral Por así decirlo Siempre he tenido Muy buen ojo Para saber Uf, este vato viene Va a pegar con toda Y se va a quedar como un top Con Mariana me pasó Con Mariana lo vi Literalmente de primera mano Yo lo sabía 100% claro El Nostradamus El Nostradamus Del internet El Nostradamus De los streamers Uy Cuidado con el headhunter No mames Cuando el pinche Juan Guarizzo Dice que la vas a hacer en la vida Se cumple, cabrón No mames Estás cabrón Que pedo Deberías estar Reclutando Gente No se se mundial No pinches mames Cállate el pinche hocico Pinche soberbio de mierda Pues todos somos buena onda ¿Sabes? Entre todos ahí Estamos cagando al palo Y no hay una tensión ¿O no sigues enemistado Con la Rivers? Después de que eran novios No, no No era monobios No era monobios Me cagué de risa Cuando el Mariana Le dijo el escorpión Cuando le dijo eso El escorpión A ver que le dije Eso güey Por interés coño Digo No estoy feo güey Yo me siento guapo ¿Sabes? Pendejo No ¿Qué le dije? No mames Pero tú eres moreno Ajá Ya dije Le dije Jamás voy a olvidar esa Cuando me dijiste Que le gritara güey No mames Te quedaste detenido Yo río la güey Sí Qué puta vergüenza güey Puro pecho fútbol Ay aquí la señora enseñando las patas Cómo no Por supuesto Ah en exclusiva Dice que Nasormaya es una señora No No sé quién es No Es la ex de El Santo Pejo Ah No 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 Bueno Tiene una de sus investigaciones tan serias Obvio ¿Cuál? Obvio ¿Cuál? Hay un juego Ajá Un día jugó Claro Donde Checas pasaportes Eso también está chingón Eso se lo copió de mí güey Yo lo jugué primero Y el día siguiente lo estaba jugando él Y luego la gente me reclamó a mí en YouTube Me dijo Oye este lo jugó el Mariana Y yo lo había jugado primero Pero mi editor se tardó un mes en darme el video Hijos de su puta madre Te reto a que digas ¿Qué te vas a hacer de güey Mariana? Es la rosa de Guadalupe ¿no? ¿Qué te vas a hacer de güey? Seguro pero le metes pata güey Le metes pata Grita Ya llegó el Por favor dime que frena Por favor me que frena full y lo deja ahí Mariana Ya llegó el Mariana culones A huevo Arráncale Arráncale No te cabrones Arráncale gente Arráncale 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 gente güey Ese señor güero se me quedó viendo bien horrible Pero ya cuando me ve que soy yo ya Se cancela Se cancela el trolleo No voy a reaccionar a lo que dijo la River sino ¿Viste el pendejo este del Mariana? Acariciándome Como para convencerme Se pone a hacerme cariñitos en mis pinches músculos mamados Te digo cabrón Así empiezan Se pone nombre de mujer Se pone de las pinches uñas pintadas Al ratito se va a poner chichis Y nalgas Se va a cortar Ya se cortó el pito ¿no? Ya no No hay pedo güey Yo respeto eh Siempre te voy a apoyar Mariana No importa si tienes pito o tienes una pinche raya ¿Conocen a este streamer famosísimo? ¿A quién? ¿A este streamer? No lo conocen ¿no? No lo conocen ¿no? Pero No tampoco Nadie te conoce aquí Oye Que eso pase Es muy extraño ¿eh? O sea Todo el mundo conoce al Mariana Además que es muy fácil de reconocer hermano Déjame probar si sirve tu casco Oye no mames Estás bien adinerado güey Bueno la próxima vez que alguien me pide una foto Le voy a contestar así Que sepan Que es por hacerle honor al escorpión ¿Ok? Está increíble ¿Y aquí también trajiste a Carelli Ruiz a esta escuela? ¿O tienes otros recortes? ¿Por qué tanto interesan a dónde fue Carelli? ¿Qué merga necesito saber de Carelli hermano? No, ella estaba No es por ser mamón pero estaba en la zona rosa Pues para empezar un carrito me compré un Mazda 3 Entonces es como que ¿Tenías carro antes o tenías un carro? No, no Anteriormente no tenía carro Pero no era algo así como imprescindible O sea sabes como que fuera muy necesario Yo creo que ahora es lo del tema de por ejemplo Ahora que voy a un restaurante siempre me pido un postre O alguna pendejada así Pero tampoco es que lo puedo ver anteriormente güey No, no Ahora por ejemplo cuando voy a comprar ropa Pero no mencionó el Corvette No mencionó el Corvette Ni la Cadillac Ah es drama, es drama Es drama Nomás tiré ese carro Entonces Juan Guarnizo tú tienes mejor No pues es que no hay uno mejor coño Hay que hacer un... ¿A quién ven más? Déjame ver un video tuyo sin que me caiga mierda ¿Puedes hacer un video escorpión dorado Sin que me llueva un poco de hate Por solo 5 minutos? No Hasta el Juan Granizo ha tenido y tú no No pues porque yo soy buena vibra güey Juan Guarnizo también No Es que siempre he sido muy así como inocente ¿Sabes? Una onda así Entonces La cara La cara La cara La cara Ah Ya la cagué Esta vieja estaba enamorada de mí güey No te aculpo al revés Igual no sabes lo que estás sintiendo Pero es normal Así nos pasa a todas No hay pedo Y por qué menciono siempre O sea Eso es la misma pinche bolita de pendijos Que aquí más voy a mencionar Aquí voy a mencionar Gente intrascendente como el Guareme Tomorro Pues ni se junta con ellos güey A Fede Lobo A Fede Lobo güey Que pertenece Sí los streamers gamers Pero gordos y chilangos Ah no Bueno A excepción de Al Capone Que es de Monterrey Los de Macías Entonces Son la misma pinche bolitas Que se juntan entre ellos Que pues que voy a estar diciéndoles Chingada madre Qué vergüenza Qué vergüenza hermano Qué pinche pena Arráncale Y le va despacito Verga Qué pena Voy a subir al pinche Juan Guarnizo Aquí en Chilangolanda A ver si Te sigue riendo Pendejo De todos te estás riendo De todos Estás reaccionando Cagadito De risa Te voy a subir acá cabrón Vamos a hacer Mira los reto Súbanse todos En bolita A ver si así A ver si así Pueden superar A Dios del internet Y a ver si así Les crecen huevos Y vamos a gritar Alguna locación por aquí Vayan a las redes De estos pendejos Díganles Súbanse todos en bolita Los streamers regios Al volante A ver si tienen muchos huevos Vayan y comenten En este momento Órale Qué esperas pendejo A que termine el video No sé cabrón Arráncale gente Arráncale Arráncale gente Qué pena loco Qué oso Bueno pues me quedo viendo Bien horrible Pero ya cuando me ve Que soy yo Ya se cancela Se cancela el troleo Y si he probado el culo Si te soy honesto Siempre haces ese chiste Y siempre haces Ya mañana Ya está quemado Ya está quemado Échale Métete un nuevo disco Un USB De los chistes viejos Ya Y ahí Junto con las frases de Tu culo Y la de La de ¿Cuál otra siempre dice? Mano Bien Bien Mano Mano La realidad La realidad La realidad El cuy ya no lo dice Y extraño el cuy Etcétera Etcétera Así Ajá Ahora resulta que solamente Los pinches comediantes De la vieja guardia Pueden vivir 45 pinches años Con el mismo chiste No También los nuevos güeyes Que se quieren hacer los cagaditos Pueden vivir de lo mismo Dale chance Si su pinche limitación Está así Toda estúpida Güey Y que no puede Este Hilar un poquito más de palabras Para decir cosas cagadas nuevas Dale chance Aquí tiene quien lo defienda Será muy pendejo Pero es su pendejada Será muy idiota Pero es su idiotez Yo estoy aquí para defender Al pobre idiota Pendejo Hijo de la pinche caca de mierda Que no puede hilar Más pinches chistes Y elaborar Más momentos De pinche diversión Yo los defiendo Yo los defiendo Y si tienes un pedo River Me dices cabrón Porque yo Mientras yo exista El dios del internet Siempre voy a defender A los pobres idiotas Como en Mariana Ya te defendí culero De nada No estoy feo Güey Yo me siento guapo ¿Sabes? Ah Tener buena autoestima No mames Pero tú eres moreno Güey No puedes hablar Diciendo Ah Es exclusiva Racismo Cuidado con el racismo Pinche Mariana Aguando No es porque se oxigena el pelo Ya se excluye del chiste Y se ríe Ah No pinches mames Justo antes de este viaje Eh En los Sessland Lo vimos En el aeropuerto En camino a los Sessland O sea Nosotros Él no se Bueno Él iba a su casa Y nos topamos ahí Nos vamos todos De Monterrey A Ciudad de México Y ahí vienen Los pinches gamers Los pinches streamers Aquí Pareándose Sí fuimos Y de repente yo Como soy tan humilde Les dije Vengan Bola de pendejos ¿Por qué se forman ahí Con los pobres? Confío Eso hizo güey Nosotros estábamos En el grupo 4 Nos llevábamos Dada media hora Para entrar al puto avión Y que dice el escorpión No vengan Vengan No hay pedo Y habló ahí con la señorita Nos hizo entrar a todos ¿Por qué? Güey Y la verdad Teníamos miedo todos Ay pendeja Algo desconecté Estábamos Eh Juan Ari Mariana Y yo De que no güey No Nos van a afunar güey No nos gusta eso No hacemos fila Hacemos fila Te lo prometo No pasa nada Podemos hacer fila Y ahí no Ven Vengan acá No sé qué Es que güey Es que güey Me dio mucha lástima Todos viéndole las nachas A los pinches gamers Hasta al Juan Le estaban viendo Este La rayita Porque no tiene nalga Ni tiene bulto Estaban viendo Cómo se le hacía La pata de camello A Juan Guarnis Y entonces güey Me dio mucha pena Que estuvieron exhibidos ahí Como pinches ganados Por eso Los metí Como mis pinches Acompañantes Porque soy un dios humilde Y a pesar de que soy Tan perfecto Y tan hermoso Todavía Me suelo acordar De gente Parásita Insignificante Y cagapalos Como ellos Y les doy chance Porque soy buen pedo Porque yo Llegué a esta pinche tierra Para tirar buen pedo Para dar lecciones de vida Y para asistir A la gente Más culera Que yo O sea Todos los que me estén viendo ¿No has tenido polémicas tú? Jamás ¿Por qué güey? O sea A lo mucho Cuando empezaba una vez Hasta el Juan Guarnis Ha tenido Y tú no No Porque yo soy buena vibra Ah Vete a la verga Pinche pendejo de mierda Estoy hasta la verga De ver estos putos videos Y siempre llevarme Que soy un pendejo Un idiota Un mal vibroso Estoy hasta la madre La verdad no es peca Pero mira como Pinche incomoda No hay pedo Empútate 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 ¿Tú estás emperlado También como lo hago o no? Me estás preguntando Yo si me puse a pensar Si me haría algo así Pero La realidad es que no ¿Por qué no? No, no, no ¿Te das miedo? Digo En tu caso Tú si estás emperlado Entonces tú sí Te tendrías que hacer Unas pecositas O una alegría Se le imagina La pinche reverse Pinche imaginación reverse No mames Es un pendejo el escorpión Es un pendejo Una hora de relación Una hora de compromiso Una hora de noviazgo No, ¿cuál hora? Un minuto, verga ¿Tú crees un secreto? Depende Depende de cuánto tiempo Tenga Lo peor es que lo dijo Súper Lo dijo Súper honesto Eso sí es real O sea, le conocen Los huevos El pinche ¿Qué tal güey? Estos güeyes Nada más Convivan tantito Con la raza de bronce Y se sienten Güeros Hazme el favor Oye al pinche rubio Cuidado güey Cuidado Saquefron Tiembla Saquefron Tiembla Tiembla Justin vive Tiembla Tiembla Donald Trump Los güeros Los güeros de Monterrey Nada más venden un queso en su vida Y ya son güeros Un pinche bola de menonitas Pendejos Los huevos los tengo morenos O sea Esa clase de cosas ¿Se te hace alguna cualidad Tener los huevos morenos? Sí, porque está bien curioso O sea, yo realmente Pues tú me ves Así güerito Y luego los huevos Así morenos Eso está bien raro Estamos Alguien moreno Lo quiere comprar Para dejarlo a Monterrey No, no No le hagas La virga La virga Lo fácil que sería Que fueran esos dos vatos En este momento Y les partieran su madre Te lo van a partir a ti Pendejo Por pinche risueño Por estarte riendo Eh Porque nosotros no nos burlamos Tú te burlaste Y te repito A ver si A ver si Mucha pinche risa Que te voy a llevar Con esos mismos Jóvenes Esclavos Que se ven Allí en las curvas Te voy a llevar Pinche Juan A ver si Mucha pinche risa Así Puro pinche fútbol Ay, aquí la señora Enseñando las patas Cómo no Por supuesto Ah, en exclusiva Dícete Nasormaya es una señora Y Nasormaya Es la expareja Es la expareja Del Santa Fe De la que Kareli dijo No es Zamorra Ni es mi amiga Así dijo Cuando se besó Al Santa Fe Dijo Maya No tengo ni idea Zamorra No es mi amiga Así Así Es la ex De Santa Fe No, no ¿Cómo lo haces de esa madre? Órale No mames Aparte le pito a la policía Está loco Pues sí, Ari ¿Qué piensas? Que la policía Hace todo bien No, pues cuando está El pinche estorbo Que se quite Porque nada más está Obstruyendo la vialidad Cuando uno tiene la razón Para exigir cosas Como pinche ciudadano Hay que exigirlas Con respeto O con el pinche claxon Ah, de hecho Soy de la escorpión Hola, espero que les haya gustado Esta chica Y no se pierdan Todas las chicas Que voy a tener Próximamente No mames Los videos que se vienen Porque sí Seguimos rompiendo El pinche internet Cabrón Y se vienen Unos pinches videosos De escorpión al volante Aparte si se van a La mamá del albertano Va a estar presente Culeros Y se vienen Muchas más caras De mi miembro Así que Suscríbanse a este canal Y también al otro Donde subimos Los escorpiones al volante Que es el peluche En el estuche Y todo el pinche material extra Aquí mismo En el escorpión dorado El chido Mientras tanto Chingan a su madre Huebichos a su arroz Y peluche en el estuche Ja, ja Ha 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 ha